Comenzamos del llamado일 tamo aquí Comenzamos del llamadoparable tamo tu 1960 Comenzamos del llamado coordinamuy tamo duemos aquí La música es guitarra Pa que no seas moren81 Y la música es guitarra En todo caso, si ustedes quieren acceder a la salsa, ustedes pueden ver mi gato en todos los ensayamientos. Yo les voy a decir que hay una iniciativa que se hace entretenida en la ciudad de Mérida de Rome.